Música Jujeñita, pollera de mi pueblo Como la miel tiene tu piel, dulzura de tus cerros Como la miel tiene tu piel, dulzura de tus cerros Barbarita, criolla en forma marqueña Debes soñar al modelar con tus manos morenas Debes soñar al modelar con tus manos morenas Hay una ollerita en forma marca, vive solita En el baile de tu pincel, dibuja una coplita